te la voy a mandar. Oye, como, como por ejemplo, Fernando, Fernando Carrillo, que ahora encontró su minita de oro en el, en el OnlyFans. En el OnlyFans, y ahí anda mostrando, o sea, no desnudo completamente, pero sí, sí enseña, sí enseña. Pero en, pero en las privadas sí enseña. Ah, no, amigo, yo no, yo no, yo no, no me, no he pagado nada. No, yo tampoco, pero. A ver, mándamela. Te la voy a mandar ahí. Bueno, las que yo había visto, no enseñaba todo, pero, pero sus ingresos que ha tenido Fernando Carrillo, a raíz de que está precisamente en el OnlyFans, bueno, creció. Sí, imagínate. Impresionante. Celia Lora, por ejemplo, que es en México probablemente la que, la que más gana por plataformas. ¿Se acuerdan de esa gráfica que les había mandado, amigos? Esa, esa merita, esa. A ver si me la encuentran, porfa, para, para que vean nada más lo que cobran las que están, bueno, no todas, ¿verdad? Algun, las, las que más cobran en, en esta página de, de OnlyFans. Sí. Es impresionante lo que están, lo que están cobrando. Ya hay que sacar el nuestro. ¿Eh? Ya hay que sacar el nuestro. Sí. Yo aunque sea de voz. No tengo mucho que presumir, aunque sea de voz. Pero, pero lo que cobran, o sea, de verdad que por eso hay que, este, pensarle bien, hay que hacer ejercicio, porque es lo que está de. No, no, no. Pero hay público para todo. Salió una nota que recientemente una, una señora de setenta años se convirtió en una estrella del OnlyFans con un cuerpo normal, o sea, con un cuerpo de, de una señora de setenta años, sí se veía frondosona la señora. O sea, que sí puedo todavía. Pues sí, acabo que, todavía para los setenta te faltan. Y dijeran, y dijeran uno que otro degenerado va a querer entrar, ¿no? No, es que hay público para todo. No falta uno que otro degenerado. Es que hay público para todo. Porque justo el OnlyFans te permite eso, que muchas veces se cumplen, estamos tan acostumbrados a los cuerpos perfectos y a los estereotipos que te vende el, particularmente el cine, o tal vez la televisión, que son los medios más estereotipados, que el OnlyFans es como el acercamiento a la realidad, y todo lo que tiene que ver con morbo, enseñar, hay gente a la que les piden las fotos de sus pies, o sea, petiches. Yo no sabía eso. Que hasta hay unas páginas donde, nada más enseñando los pies, a lo mejor ese me... Y, no, pero, pero además te ofrecen en las redes, o sea, si ven, si, si los hombres ven... Sin guanetes, nada más, por favor, qué horror. Pues yo creo que hasta ha de ver así con todo, porque, o sea, de repente si, si ven, ¿no? Que hay alguien que les gusta, le mandan en las redes, oye, ¿y cuánto me cobras por una foto de tus pies? ¿Cuánto pago? ¿Cuánto pago por una foto de tus pies? O sea, hay, hay fetiches para pies, para, yo creo que los más comunes son los pies, la lencería, y algunas cosas así como... A ver, vamos a ver esta gráfica que les digo, miren nada más, ahí están, obviamente, las más conocidas y las que más ganan en OnlyFans, que es impresionante el dinero que se ha metido esta plataforma, ¿estás de acuerdo, no? O sea, de que han visto que aquí hay negocio y pues ahora lo, lo hacen, entonces, la verdad es que sí es impresionante lo que están cobrando estas chavas, unas sí son muy guapas, por ejemplo, estas son las usuarias que más dinero ganan anualmente en OnlyFans, Celia Lora, ven, ven lo que cobra, a ver, a ver Roy, ahí me alcanzas a ver. Aquí sí veo. Celia Lora, catorce, catorce millones cuatrocientos mil pesos, estos son anuales, ¿verdad? Ajá, eso es anual. Ya me estaba yo espantando, dije mensual. Yaneth García, doce millones seiscientos mil. Luego tenemos a Kareli Ruiz, que tiene la módica cifra, pequeñita cifra de diez millones ochocientos mil, y luego tenemos a Dulce Soltero, que tiene la muy bajita cantidad de siete millones doscientos mil. En mi vida la he visto, pero bueno, Dulce Soltero gana eso. Ahora digan, lo que ganan en OnlyFans mensualmente, mi querido amigo. A ver, ahí está Celia Lora. Esta es la que vimos, ¿no? La del, la anual. No, ellos ya están viendo mensual, mira. Ah, mensual. ¿Ya viste lo que ganan? O sea, catorce millones cuatrocientos mil pesos, Celia Lora gana al año, catorce millones, cuando bueno, Celia Lora, pues, era Celia Lora. Mira, ahí está el mensual, un millón doscientos mil. Ahí pa' los chicles. Al mes, ¿no? Ahí pa' los chicles. Ay, no, Ruy, vámonos ya, ¿qué estamos haciendo aquí? Ahora, ahora, eso, eso es, digamos, la, la medición por lo que cobras en la plataforma. Bueno, y sobre todo creo que el caso de Celia Lora es muy particular, porque ella es multiplataforma, ella tiene OnlyFans, pero tiene el no sé qué, o sea, tiene su propia plataforma VIP, o sea, tiene como varias, ¿no? O sea, aparte, aparte de lo de, lo que gana ahorita en OnlyFans, que es un millón doscientos mil, gana de las otras plataformas. Y además, si tienes colaboraciones, también ganas por colaboraciones, porque sabemos que a ella le gusta el, luego el, el, el hacer colaboración con otras mujeres, ¿no? Entonces, ganan, se reparten ahí las, las, las colaboraciones. Ahora, también viene extra todo lo que le llaman el merchandising, que es que si ya te vendí el, 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 como suje y abregó, ¿no? Que la lencería usada, pues esa es otra, esa es otra cosita. Aparte las marcas que la contratan a raíz de esto, ¿no? Las marcas que la contratan, porque además, y eso lo hemos visto también muchos actores que ahora te dicen, este, es que me, me preguntan en mi currículum cuántos seguidores tengo. Porque ahora ya es parte el, el que una plataforma, una red social te dice qué tan vigente y qué tan presente estás en las, en la, en la, en el, en el gusto del público, ¿no? Entonces, imagínate todo eso más, lo que está, que si sacas aquello, que si la firma, que si la foto, que si. Yo creo que. No, pues qué buen negocio, amigo. Ya me deprimí. O sea, imagínate cobrar un millón doscientos mil pesos al mes, que es lo que está cobrando Celia Lora. Ya casi me alcanza Celia Lora. O sea, pero con razón anda siempre de viaje, yo la ando buscando siempre anda de viaje. Y, y la mayoría de los influencers así, o sea, de repente lo ves, ah, como este niño, el papicuno, ¿no? Que de repente, ay, estoy en Egipto, estoy en Israel y yo. Andaba en Tailandia. Andaba en Tailandia, o sea, y muchas veces, no, no muchas, la, la gran mayoría o prácticamente todos los viajes que haces para cuestiones de redes y colaboraciones son por patrocinios, o sea, ni siquiera te cuestan a ti, ¿no? Ay, no, y luego, amigo, ves, luego unos canales, dices, que de viaje, donde te dan tips, dices, no, tampoco voy a hacer yo también mi canal, oye, ves cada cosa. Sí. Que sí estoy, estoy tentada de abrir mi canal de, de viajes, ¿eh? A mí, por ejemplo, el que me encanta mucho de, de viajes es Alan por el mundo. Ah, bueno, sí. Lo siento que Mónico me gusta, pero, porque es como más, eh, como más dicharachero, más. A mí mismo no me gusta. Pero a mí Alan me encanta, o sea, Alan, lo que hace Alan en su, en su, en su canal de, de viajes me encanta. Y luego tiene otro que se llama Gordos por el mundo, que ahí te, te muestra cosas de, de, de comida y cosas de, como muy, de los lugares a los que visita, lo que puede comer, ta, ta, ta. Tiene menos seguidores en ese canal de viaje. De Alan. De Alan, sí, pero se llama Gordos por el mundo. Ah, mira, voy a hacer una gorda por el mundo. No, lo voy a hacer en mi canal. Oye, pero, pero Alan, aparte es un chavo súper talentoso, o sea, yo creo que muchísima gente, a raíz de estos canales que, que tiene en YouTube, a raíz de su canal de Alan por el mundo, se dio a conocer, obviamente, mucho más. Pero la realidad es que Alan ya venía muchísimos años trabajando con una carrera en teatro musical. Y si ustedes escuchan la forma en que canta Alan, de verdad, es impresionante el talento de Alan, que a lo mejor algunos lo conocen nada más por, por andar de viaje, pero la realidad es que es un chavo súper preparado y súper talentoso. Yo creo que en teatro musical, en cuestión de hombres, yo creo que, bueno, Mauricio Martínez, que ya ahora está haciendo mucha carrera en Hollywood, en Hollywood, en Broadway, pero este, Mauricio Martínez y Alan Estrada, de los que son como más conocidos, yo creo que donde las voces impactan. Alan lo hace, lo hace muy bien, pero bueno, ya saben ahí, ¿dónde está el negocio, verdad? Ahí por siquiera, y esto nos llevaba a que vamos a sacar el nuestro, a ver si llegamos a esa cifra. Va a sacar, no sé si OnlyFans o no sé, pero ya, ya estuvo bueno. Una de las últimas adquisiciones del OnlyFans es Julia Orayen, que para los que no la recuerdan, es esta modelo que se hizo viral, cuando apenas la cosa del YouTube y las, y las virulencias se hacía, este, famosa, Julia Orayen es la modelo que se hizo famosa en el debate de Enrique Peña Nieto, de, 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 de esos candidatos a la, a la presidencia, porque llevaba un vestido blanco, y todo el debate fue que todo mundo se, digo, todo lo viral se hizo en que todo mundo le puso atención a la modelo con el vestido blanco, porque se le marcaba su cuerpo curvilíneo, más que a los, a los, este, a los debatientes, ¿no? A los candidatos. Entonces, ahora ella siguió su carrera de modelaje, se hizo famosa, y ahora también ya está en el OnlyFans, pues. Ah, dale, ¿no? Pues bueno, dijeran en el Twitter, pónganse a estudiar, que ya vemos muchas en el OnlyFans. Pónganse a estudiar. O al revés, mira, también, también es una reflexión ahí como para que si te vas a dedicar a eso, lo hagas bien. O sea, creo que también hay algo que tú y yo siempre hemos compartido independientemente de lo que nos dediquemos, y es por esta escuela que tenemos aquí, que es, lo que vas a hacer, hazlo bien. O sea, si vas a hacer una payasada, hazla bien. Todo lo que vayas a hacer, hazlo bien. Si no, mejor no lo hagas. Para dar pena, no lo hagas. Hay una cosa que siempre nos decía Gustavo, que es, para hacer, hay que parecer, ¿no? A lo mejor es un mal dicho, un dicho mal aplicado, pero es un dicho que está muy, lo quieres hacer, hazlo bien. Exactamente, Roy. Casi me hace llorar con esas palabras, pero tienes razón. Estoy en modo conferencista, dicen. Estás en modo conferencista, oye. Motivacional. Exactamente, vámonos.